Hey hermano, no dejes de avanzar Sonríele a la vida, que tu alma es libertad Hey mi hermano, no dejes de avanzar Sonríele a la vida, que tu alma es libertad Dando gracias, por un nuevo día Por el sol que ilumina Y también, por el aire en que respiras Es perfecto, simplemente en ya Todo a su tiempo, con el rugido de laión Protegiéndonos de Babilón Voy caminando, dando gracias allá Confía, la bendición llegará Voy caminando, dando gracias allá Contemplando un día de vida más Comparte una sonrisa, que sea de voluntad Podrás alegrar un día, sin darte cuenta Que bonita es la vida, solo debes tú elegir Para bien o para mal, la decisión está en ti Prospera en ti mismo, alimenta hoy tu ser De buenas energías que te hagan hoy renacer Sentirte como el viento acariciando el horizonte Como en medio de una tempestad sin ver nada que flote Sentirte aire Oh, 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 oh Yes, sir Correcto As donti As donti Epa No Lo Lo Con Hey mi hermano, no dejes de avanzar Sonríele a la vida, que tu alma es libertad Hey mi hermano, no dejes de avanzar Sonríele a la vida, que tu alma es libertad Que tu alma es libertad